Hey que onda mis hermanos bienvenidos a un nuevo vídeo como siempre es un gustazo que me acompañen en un vídeo más y vaya que es un vídeo con una característica bastante peculiar mis hermanos porque a partir de este vídeo vamos a retomar las guías de vehículos en específico como lo fue el primer vídeo del canal que seguramente algunos de ustedes recordarán fue la guía del Tiger 1 una guía de la cual no me cabe duda tuvo bastante popularidad entre la comunidad ya que pues se trataba el Tiger 1 pero estas guías también tengo la intención de que ayuden a que la gente conozca vehículos que están bastante bastante divertidos de jugar y pues que son bastante buenos también pero pues tienen sus características que hace que necesiten cierto estilo de juego para poder sacarles un buen rendimiento pero bueno mis hermanos después de esta breve introducción vámonos directo con el vídeo de esta ocasión que como ustedes saben y el título se los dice vamos a revisar a los Sherman Jumbo unos tanques que desde ya y con mi opinión personal les puedo decir que son vehículos bastante bastante buenos pero ciertamente si no tenemos en cuenta algunos aspectos para jugarlos seguramente nos vamos a llevar a una muy mala experiencia y ni ganas nos van a quedar de seguirlos jugando así que comenzando con el punto número uno para mejorar con el Sherman Jumbo y podernos sacar unas partidas tenemos el hecho de tener siempre en cuenta si la partida que estamos jugando nos beneficia con el br y es que precisamente los Sherman Jumbo se ven bastante afectados dependiendo de la partida que les haya tocado porque en caso que te haya tocado una partida donde tú seas top tier seguramente el blindaje brillará bastante pero en dado caso que te toque en br más altos el blindaje ya no rendirá tanto y además de momento se quedará bastante bastante limitado entonces mis hermanos teniendo en cuenta este primer punto vamos a poder determinar si nuestro estilo de juego puede ser un poco más agresivo o por lo contrario tenemos que jugar con bastante cautela en el punto número dos mis hermanos ustedes deben de tener en cuenta que a pesar de ser un tanque pesado en su etiqueta la verdad es que su blindaje destaca siempre y cuando mantengamos el frente del tanque viendo así el enemigo porque los laterales y la parte trasera evidentemente son bastante débiles pero bueno por el otro lado tenemos que el Sherman Jumbo a pesar de ser un tanque pesado entre comillas tiene una movilidad bastante moderada que podemos utilizar a nuestro favor constantemente y precisamente esta característica de equilibrio entre movilidad y blindaje que es tan peculiar nos permite que en dado caso que nos toque nuestro br podamos jugar de una manera bastante agresiva y en dado caso que el br no nos favorezca en la batalla podemos ocupar el Sherman Jumbo como un tanque mediano dando soporte a los aliados inclusive podemos llegar a flanquear a los enemigos y es que precisamente en el número 4 tenemos la característica de que el Sherman Jumbo realmente no brilla por tener un armamento lo suficientemente potente para hacer contra a los tanques que comúnmente nos encontraremos en partida como lo podrían ser los alemanes Tiger Panther, Hacker Panther, etcétera o inclusive los soviéticos ya que en un combate frontal seguramente ellos tengan la ventaja al tener cañones de un mejor calibre y en dado caso que pues sepan disparar a puntos débiles del Jumbo nos inhabilitarán bastante rápido. Y ya tocando el tema de los combates frontales la verdad es que la única opción que tenemos es aprovechar la alta cadencia que tiene el Sherman Jumbo en sus dos versiones y precisamente utilizando esta cadencia a nuestro favor la única solución que tenemos es inhabilitar módulos constantemente y de esa manera dejar bastantes vulnerables a cualquier tanque que se nos ponga enfrente y recuerden mis carnales esa es una regla general si no sabes cómo destruir un vehículo inhabilita de módulos quítale cañones, orugas y de ahí buscas puntos débiles en los laterales o inclusive en la parte trasera del tanque. Y es que como se los mencionaba las dos versiones del Sherman Jumbo están ciertamente bastante limitados por el calibre de sus cañones y es que realmente no destaca a comparación de algunos otros vehículos de su mismo BR. Pero bueno aquí tenemos que abusar de esa alta cadencia que les mencionaba hace ratito y es que yo les recomiendo que anden cargando diferentes tipos de munición. Las tres balas que personalmente les recomiendo es que anden cargando bastantes balas APCBC, se lleven bastantes APCR también y es bien importante que anden cargando balas de humo mis carnales porque las balas de humo nos van a ayudar un montón a la hora de estarnos defendiendo de cualquier ataque o cualquier rush que nos intenten hacer. Y es que gracias a esta cadencia vamos a poder hacer cortinas de humo disparando pues balas de humo con nuestro cañón. Recuerden que como cualquier otro vehículo, tanque, avión, barco o lo que sea tenemos que hacer un uso bastante medido de todas las herramientas que éste nos proporcione para poder sacar unas buenas jugadas. Y aquí también es donde entra el uso de la calibre 50 del techo mis hermanos. Les recomiendo que la ocupen bastante sobre todo para eliminar vehículos ligeros o en dado caso también para romper orugas e inhabilitar así a los objetivos. Y dos cosas que también deben saber es que el Sherman Jumbo tiene buena depresión en el cañón por lo cual jugar en posiciones altas y ocupar lomas para cubrirte por ejemplo es una muy buena opción. Además también deben de tener en cuenta que los puntos débiles en un combate frontal contra un Sherman Jumbo por lo general son el puesto de ametrallador y la unión entre la torreta y el chasis. Entonces si tienen algunos arbustos yo les recomiendo que los ocupen para poder esconder estas zonas que son puntos débiles bastante comunes. Pero bueno pandilla después de repasar estos aspectos son bastante relevantes al momento de usar los Sherman Jumbo. Haciendo una síntesis les recomiendo bastante que ocupen a los Jumbo en dado caso que les toquen su VR de una forma agresiva. Si no es así jueguen con más cautela pero ciertamente necesitan hacer uso de esa alta cadencia de disparo para poder inhabilitar a los vehículos enemigos bastante rápido. La calibre 50 recuerden que también es bastante útil para quitar orugas, eliminar vehículos ligeros, inclusive defenderse de los aviones que los estén atacando. Por otro lado recuerden que el blindaje de los Sherman Jumbo está en el frente entonces yo les recomiendo que no angulen porque los costados de los Sherman son bastante bastante débiles. Recuerden que si se topan un objetivo también bastante chatado que no puedan eliminar lo más recomendable es que inhabiliten módulos, ténganlo bien presente mis hermanos porque este es el único modo de sacarle jugo a nuestras jugadas con el Sherman Jumbo. La verdad es que la tendrán algo difícil porque no estén acostumbrados tampoco a que el Sherman vuele a cualquier objetivo de un solo tiro. Recuerden que siendo calibres pequeños hay veces que necesitará más de un tiro el objetivo. Pero bueno si usan su Sherman Jumbo como si fuera un mediano con mucho blindaje verán que es una auténtica bestia y que rinde bastante bien. Pero bueno mis hermanos como ustedes lo pueden ver en esta hermosa repetición se ve el gran potencial del Sherman Jumbo cuando ocupamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición para hacer añicos al equipo contrario inhabilitando módulos y sacando bastantes buenas kills. Evidentemente utilizan también nuestro humo la verdad la verdad tanques muy muy buenos. Recuerden que el Sherman Jumbo de 5.3 es de 2020 y el de 6.3 lo único que cambia es el cañón. Tiene un poquito más de power el de 6.3 pero en general son lo mismo al igual que el francés. Pero bueno mis hermanos ojalá que todos estos consejos sean de bastante ayuda para ustedes que los puedan implementar. Tengan en cuenta todo lo antes mencionado para poderse llevar unas muy buenas partidas con este hermoso tanque. Y ya está mis hermanos muchas gracias por haber llegado al final del vídeo como siempre es un gustazo tenerlos aquí. Sin más rodeos como ya es tradición yo los espero en el siguiente vídeo. Cuídense un chingo les mando un fuerte abrazo. ¡Gracias!